bienvenidos a la simple no vale hoy tengo el placer de contar con jose antonio lópez guerrero profesor titular de microbiología en el departamento de biología molecular de la universidad autónoma de madrid qué tal estás hola buenas tardes muy bien es bueno vamos a hablar sobre la actualidad del del cob y la primera pregunta que te quiero hacer es qué hablante haces de la variante omicron mucho peor que todas las que ha habido y la más contagiosa no bueno depende de en qué criterio nos fijemos más todo y apuntamos apuntan hoy a todas las evidencias indican que se transmite mucho más varias veces a mayor velocidad que las variantes anteriores todo indica también que tiene una mayor capacidad de resistencia a algunas algunas vacunas pero también todo indica que sigue siendo reconocida por las vacunas o sea que las vacunas sigue siendo una una herramienta eficaz contra omicron se comenta que omicron se transmite igual entre personas vacunadas es si no es decir estar vacunado no te exime de que puedas infectarte o infectar pero todo apunta a que en menor cantidad o sea que siempre siempre hasta día de hoy se puede decir que estar en un local con gente vacunada se hará siempre más seguro que estar con gente sin vacunar un poco para oído cocina para los reacios a querer vacunarse también se ha visto que es parece ser que genera menos 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 patología por lo menos entre los vacunados de forma que bueno pues han muerto hablamos de unos 10 mil muertos que son tremendos son muchos muchos fallecidos a lo largo de toda esta ola desde diciembre más o menos o desde el final de noviembre pero también se estima que quizás en torno a los 10 millones de españoles nos hayamos infectado con omicron se hace una simple división y se demuestra que la letalidad de este virus es mucho es inferior a las a los anteriores variantes aunque la mortalidad es decir el número de muertes que ocurren por un millón de habitantes es mayor puesto que se infecta más gente es una cuestión simplemente de estadística están surgiendo algunas variantes ahora se habla de la va a punto 2 que se está haciendo poco a poco su hueco allí en aquellos países donde se sigue secuenciando mucho como dinamarca hasta el punto de que ya representa en torno al 25 por ciento de los casos y se quiere comentar que modifica un parámetro que es complicado explicar pero bueno es el parámetro de la apoptosis de la muerte celular si quiere decir que el virus evita que la célula muera y al evitar que la célula muera produce más cantidad de virus por célula yo no estoy del todo convencido de eso el sistema de apoptosis es decir de muerte celular por virus es complejo y bueno habrá que esperar un poco a más investigación para ver por dónde van esos tiros y en principio eso es el origen de omicron no está muy claro si es porque el virus pasó a través de unos reservorios animales o también porque hay tres opciones para generar nuevas variantes porque el virus sigue circulando muy intensamente como muchos países con bajos porcentajes de vacunas porque el virus entre un paciente con problemas de inmunológicos inmunodeficientes y el virus ni acabe de matar al paciente ni acabe el paciente de matar o de o de protegerse del virus de rechazar al virus y entonces hay una esa lucha y en esa lucha se generan mutaciones y generan variantes algunas de ellas pueden ser peligrosas ahí tenemos la variación el virus coronavirus alfa que es la famosa del reino unido que supuestamente se generó por esta vía y la tercera vía es que el virus pase a través de unos animales y ahí modifique su tropismo su capacidad de infectar y cómo hacerlo y eso es lo que se piensa que podría haber pasado con omicron pero no se sabe el origen del virus y como no se sabe el origen del virus no se sabe qué puede pasar para que se genere otra otra variante igual o peor pero un poco me has comentado tú cómo puede ser que en los países desarrollados esté debatiendo en ya poner cuarta hasta cuarta dosis y luego en otros países que no tienen estos medios en casi ni el 20 por ciento esté con una primera dosis no ahí y ahí es donde se puede producir si no si no entiendo mal variaciones del virus porque tiene mayor margen al no tener tanta gente vacunada sí efectivamente sí ese ya es momento decíamos que era una inmoralidad que haya en el mundo más personas con la tercera dosis que con la primera realmente eso es pues es un peligro que vamos a estar ahí teniendo siempre se suele decir que salimos todos de la pandemia no saldrá nadie es cierto que la pospandemia en los países del primer mundo siempre será mejor que la pospandemia en los países del tercer mundo con antivirales que ya se están ensayando que obviamente difícilmente llegarán a países tercer mundistas o primero la primera generación en esos productos las vacunas se están echando a perder se están estropeando muchas vacunas y se están tirando a la papelera vacunas incluso en españa cuando como bien comentas en otros países no se llegan ni al 10 por ciento de la población los que están vacunados es cierto que en algunos países se da una paradoja vamos a hablar incluso en sudáfrica donde si hay vacunas suficiente pero hay un poco vacunados y es porque es la población joven y si tú en algunos países del áfrica subsahariana le dices a estas personas que que hagan un esfuerzo y que se vacunen para protegernos a nosotros del primer mundo de posibles nuevas variantes ellos te miran me imagino y te dirán o sea que estamos muriendo de malaria y de un montón de enfermedades que a vosotros os importa un pito y nos decís que una enfermedad que a nosotros como somos gente poblacional más joven que vosotros nos afecta menos que nos vacunemos para protegeros a vosotros y eso es un sí todo es un sentido hay grandes problemas de logística de coordinación y lo estamos pagando pues con pues con nuevas variantes y seguramente con programas deficientes de vacunación global como la vacuna la triple vírgica la vacuna contra la rampión contra la que ha muerto por la que ha muerto bueno para la no vacuna han muerto cientos de miles de niños porque el programa de vacunación en muchos casos se tuvo que detener pues precisamente por los confinamientos por la comida es todo un sin sentido y muchas inmoralidades o muchas cuestiones éticas que habría que abordar para salir todos como aldea global de esta situación y claro por ejemplo también se da en afganistán por así decirlo que si tienen vacunas pero como está el país como está tampoco tienen muchos medios porque la sanidad de quedan poquitos los hospitales y no tienen medios o personas para poder vacunar a toda la gente necesaria bueno eso es otro otra realidad y ya que me entiendes afganistán ahí tienen otras muchas realidades viven en el siglo 16 o el siglo 15 más o menos en el medioevo o en la edad media bueno en el siglo 15 ya el renacimiento pero viven a siglos de desarrollo y no solamente con las vacunas contra contra la cob y que yo no sé si por cuestiones logística o cuestiones que no tienen hospitales vivientes aunque siguen pensando que detrás de los sanitarios que ponen las vacunas hay espías de la de la cia lo digo porque es una de las razones que crimían en los programas de vacunación contra la poliomielitis que directamente mataban a muchos sanitarios mataban los acusándolos de que eran espías de que junto con la vacunación se llevaban muestras de sangre para analizar y luego la hacían controlar en su momento se comentaba de hecho hay una película que creo que va en esa dirección de cómo se logró capturar a bin laden o algo así no sé cuánto de eso es ficción y cuánto de eso está de verdad pero el caso es que eso hace que los programas de vacunación en algunos países especialmente en afganistán sean muy cortos hasta ya digo que la poliomielitis ahora mismo está en muy pocos países y uno de ellos es afganistán sí y volviendo volviendo a españa estamos por 780 y pico casos de cómic por 100.000 habitantes es es un es para tener precaución o es para relajarnos como parece que ahora estamos en un momento de edad está todo más relajado no sé cómo ves todo esto no tendría que haber sido el auto al decir la cifra porque seguramente entre que grabamos y esto y esto luego lo sube de la red ya habrá bajado el número de o no esperemos que siga bajando bueno no solamente porque esté bajando y que ahora estemos en 600 hay que recordar que no subimos mucho más cuando se implementaron otra vez las mascarillas en exteriores o algo más es decir que hemos eliminado las mascarillas les obligatoriedad en exteriores teniendo más casos que los que había cuando se puso otra vez como como obligatoria no uno puede pensar que es un sentido fue una decisión yo creo que no del todo acertada a la del gobierno volver a través de implementar las mascarillas en exteriores tal y como estábamos ha llegado el momento de cambiar la visión y la visualización y el control de la pandemia como tal llegado en algunos países entre ellos españa italia portugal que tenemos ya más de un 90 por ciento de la población inmunizada incluso yo diría que más si sumamos las personas inmunizadas por la infección de omicron en sí y es algo que estábamos por lo que estábamos luchando o sea que cuando en marzo de 14 de marzo del 2020 nos confinamos todos vamos habríamos matado al vecino por por haber pensado que un año más tarde íbamos a tener una situación privilegiada gracias a las vacunas de inmunidad que queremos hablar de inmunidad de rebaño queremos hablar de inmunidad grupal queremos hablar de inmunidad funcional algunos dicen no es inmunidad de rebaño porque aunque tengo tengamos el 90 por ciento de inmunidad el virus puede seguir transmitiéndose que lo que queríamos con la vacunación pues queríamos salvar vidas y la vacunación salva vidas de hecho a día de hoy el perfil medio del que ingresan los hospitales en UCI si fallece sigue siendo personas mayores con otras como comorbilidades o personas con el sistema inmunológico comprometido o directamente personas sin vacunar o sea que la vacunación de ese hito y entonces hemos llegado a esa realidad en la que gracias a la vacunación y seguramente omicron aparte de cuestiones intrínsecas del propio virus se piensa pues es parece ser menos letal per cápita menos letal por persona infectada que otras variantes vemos que ya no corresponde el número de casos de incidencia acumulada hablaba de 700 da igual hace dos olas cuando estábamos en las navidades del año pasado con 700 casos por mil habitantes estaban todas las alarmas encendidas de cierres perimetrales luchas como en la lucha que seguimos teniendo entre gobierno central y la comunidad de madrid que si yo confino pues yo no quiero confinar que si yo hay cierres o toques de queda y exigencias en interiores algunas o algunas con aquellos de la más llamada libertad pues venga no yo no voy a cerrar yo no voy a poner ninguna medida más eso ha costado vidas ha costado vidas en un momento en el que todavía era prácticamente nulo el número de gente vacunada en la comunidad de madrid claramente esa no de hecho hay datos es hay datos que son objetivos creo que la madrid la madrid de la comunidad donde más ha bajado la esperanza de vida en estos dos años 3,5 años de media más o menos y donde más se ha producido muerte per cápita es decir muerte por el por habitante 0,24 creo con respecto a 0,21 en cataluña teniendo allí un millón más de habitantes esas son realidades que se han tomado porque el virus está claro que se transmitía en sitio encerrado más la ventilación y tal y bueno pues todo así estábamos y todo esto lo digo un poco para ver las las movidas que había entre gobierno central y autonómicos y demás así estábamos hace un año con 600 700 casos por 100.000 habitantes y ahora con 2.000 casos por 100.000 habitantes muchos países ya han decidido directamente dar por finalizada la pandemia y entrar en otra fase y en cierta medida así es a que ahora mismo no tiene nada que ver la presión hospitalaria no tiene nada que ver la presión en ucis y los fallecimientos por número de personas infectadas con respecto a hace justamente un año o año y pocos meses cuando empezaba el programa de vacunación por lo tanto es otro panorama y muchos países y lo están decidiendo y yo creo que no es mala gestión empezar ya a definir la vigilancia epidemiológica por presión hospitalaria y por esa vigilancia que vaya detectando nuevas variantes que ahora seguir persiguiendo aún con 2.000 con 2.000 por ciento de incidencia acumulada por 100.000 habitantes era impensable hacer rastreo prácticamente y vas a encontrar a todos positivos aquí tú y para ver ahora ya se habla de no hacer rastreo y de directamente no perseguir asintomáticos ahora los asintomáticos hacen vida normal y solamente pues porque vayan pues como yo que voy a un plato de televisión me hacen una pc me hacen un test antigénico y doy positivo sin síntomas no me ha ocurrido todavía entonces bueno pues obviamente no voy a entrar en el plato voy a mi casa y yo con responsabilidad me quedo unos días hasta que dé negativo pero hasta eso está cambiando y seguramente yo creo que todavía es pronto para hacer lo que ha hecho inglaterra de hecho que yo creo que aquello es más una cuestión política y que ya se lo están haceando a boris johnson sus sus compañeros digamos la los gobiernos de reino unido de escocia gales y irlanda del norte yo creo que tenés temprano para decir ya no se acaba se acabó ya la cuarentena se acabó ya todo uno tiene el coronavirus y hace como mantenía gripe que te vas a trabajar esperemos que cuando eso ocurra la responsabilidad nos lleve a trabajar con mascarilla de fcp2 directamente yo diría que tendríamos que más que gripalizar al coronavirus tendríamos que coronar y coronar y coronar y coronarizar a la crisis es decir en esta nueva realidad hemos descubierto que las medidas de protección protegen de muchos virus aéreos no solamente de coronavirus entonces esas imágenes de alguien con gripe tosiendo en el centro de trabajo tienes tienes a un compañero que te tose en la cara te dice perdona perdona es que tengo un gripazo tremendo pues eso quizás sería un paradigma que tendríamos que cambiar y aumentar en la responsabilidad individual y también en la responsabilidad institucional en los propios centros de trabajo prohíban a sus trabajadores ir a trabajar en el momento en el que tenga el trancazo no ya hacer un seguimiento de pcrs hasta que de negativo pero por lo menos sin sintomatología yo creo que alguien con sintomatología si debería quedarse en casa y hacerse si puede un chequeo por pc por antigénico hablo de coronavirus claro o por lo menos hasta que deje de tener síntomas todo esto en una nueva realidad y que en esa nueva realidad cosas que se deberían haber implementado se haga y no se está haciendo ni se va a hacer pero por pedir que no me quede que no quede aumentar la ventilación en los locales públicos la restauración y demás pero por ley que se controle que los locales implementan medidas de ventilación también potenciar el teletrabajo allí donde se pueda claramente durante todo el año hay muchos trabajos que se pueden realizar perfectamente desde casa y eso va bien para medio ambiente va bien para la conciliación familiar va bien para muchos patógenos y luego pues que la mascarilla siga siendo una realidad desde luego si tiene sintomatología desde luego y en algunos sitios yo diría que en centros hospitalarios en consultas médicas y por qué no quizá durante un tiempo o por lo menos sugerir lo que podría ser una buena medida en medios de transporte en transportes públicos al menos en las horas las horas horas puntas no hace falta que tengamos que insistir con la fcp 2 y 3 yo creo que en la nueva realidad tener tres o cuatro o cinco mascarillas en casa de estas que vas lavando y que son y que son reutilizables y tal pues podría ser una buena medida como se estaba haciendo en algunos países como japón que la mascarilla antes de la pandemia ya la usaba la gente joven casi casi como complemento a los palos al cinturón al bolso y que con todo esto que más contado ves quizás como parecen que afirma alguna gente que es precipitado decir que se va me parece que va a ser como una gripe al coronavirus en poco tiempo no quizás es poco precipitado es que el problema es que se habla mucho de cosas sin saber de lo que se está hablando yo me quería saber que en esos detractores o defensores de los que son de un color político este presidente ya está hablando de la gripalización y tal que se habrá creído y los que son de otro color dirán en la extrema derecha a la gripalización posible primero hay que definir lo que la gripalización o lo que yo creo que debería ser la gripalización la gripalización no debería ser lo que ha hecho y johnson es decir ya está se acabó ya no hay nada ya puedes ir con la gripe si quieres o con el coronavirus no al centro de trabajo infectarás a tu vecino aquí como se ha visto que la mortalidad es la con la letalidad es muy baja pues ya está nos vamos vacunando ya paulatinamente como hicimos con la gripe española en 1918 yo creo que no es eso la gripalización es para empezar dejar de hacer rastreos exhaustivos dejar de perseguir los contactos y demás entre otras cosas porque son recursos hospitalarios que pierde para otras cosas ese personal que está con el rastreo no está en primera línea no de centro de atención primaria algo que no he dicho antes y que lo digo ahora obviamente si no modernizamos sino financiamos y apoyamos con dinero público la sanidad también tendremos problemas más pronto que tarde lo mismo de la investigación y lo mismo de la educación entonces pues la gripalización pues generar lo que se llama en gripe centro centinelas y es que en vez de estar intentando perseguir hasta el último contacto de alguien que puede dar positivo o no pues se tienen centro centinelas donde paulatinamente de forma aleatoria aquellas personas que van con sintomatología se le hace un control se le hace incluso se le puede hacer una pcr o una secuenciación para ir viendo cómo está en el conjunto de un territorio los casos de ya sea de gripe o ya sea de coronavirus y además el programa de secuenciación para ir viendo la evolución de esos virus y van se van apareciendo variantes nuevas y demás algo que se hacen con las diferentes cepas de gripe cada año pues hacerlo con coronavirus eso sería la gripalización yo no yo no entiendo yo no entiendo que la gripalización sea se acabaron las mascarillas acabaron ya de cuarentena se acabaron la gripalización o la endemia o la endemización me estoy inventando ese nombre se quiere pasar de pandemia a endemia pues no significa que cuando sea una endemia se acabó como decía el otro día un compañero mío la malaria es una endemia y es muy peligrosa la enfermedad del sueño es endemia o el chagas son problemas endémicos y son muy peligrosos o sea que endemia significa que tendremos que tratar al virus de hecho es lo que estamos haciendo a esto más que una pandemia ha sido una suma de endemias porque cada país ha hecho la guerra por su cuenta no ha habido una globalización de la coordinación de los efectos de la actuación cada país ha decidido ahora confina ahora no confina ahora jones jones dijo al principio nada que todo inmunización natural luego le dijeron que un huevo de pato ahora otra vez está la saldada en fin cada país está haciendo eso es endemia bueno pues acabaremos tratando al coronavirus pues eso con centros centinelas quizás yo diría reforzando lo que se puede reforzar que he dicho antes ventilación y todo ese enseñanza no sé quién ha dicho que había que pasar de la responsabilidad institucional a la responsabilidad personal creo que eso también lo ha dicho borrilloso bueno pues eso se lo robo porque eso sí sería algo pretendiendo para eso tendríamos que educar a la gente y decir eso que si tiene sintomatología da igual que sea un virus un catarro por coronavirus por rinovirus por adenovirus por lo que quieras por adenovirus quédate en casa si puedes informa si puedes y si no pues utiliza mascarilla de alta nivel de filtración en esos momentos y si vas a la consulta médica si vas a un hospital usa mascarilla ese cambio de paradigma creo que sería bueno que se fuera ya educando a la persona a la población en esa en ese dilema y eso podría ser una gripalización bien considerada desde luego no yo no yo no lo considero que sea pasamos de todo y ya está se acabó volvemos a como estábamos en 2019 y aquí paz y después gloria espero que no vayan por ahí los tiros desde luego si ya para finalizar en todo esto que no ha habido también un punto en común entre entre los países de la unión europea o europa y también te quiero decir que si también ha pasado aquí también un poco en españa entre las comunidades autónomas también que ha habido como no un punto en común entre las comentantes entre el gobierno y central y madrid o entre otras comunidades autónomas no que es que también falta un poco de suel el un poco en ir todos a una misma a tener ciertos pautas de todos juntos si eso es pues sí indudablemente y ya lo he dicho antes que si cada país ha hecho la guerra por su cuenta y dentro de españa cada comunidad ha querido que la guerra por su cuenta y entre todos la mataron como dicen en el pueblo y ella sola se murió ha habido mucho politiqueo mucho lamentable vergonzoso asqueroso los los comentarios con índoles índole electoralistas populistas y políticos claramente más más que sanitarios y de interés general pues el gobierno central con algunas autonomías más que otras las autonomías buenas con otras en los los comités de interritoriales pues la verdad es que las recomendaciones que se hacían luego cada uno la interpapada su forma a su forma y riesgo yo no sé una reivindicación de del pp al gobierno y yo estoy ahí con esa reivindicación si estoy de acuerdo no sé hasta qué punto se puede generar se tendría que haber generado una ley de pandemia consensuada por todos los grupos políticos no sé si eso es factible o no o sea hay que modificar una la constitución o cómo hacerlo yo no sé cuál era el problema imagino que el problema del gobierno era con pensar que no iba a tener los apoyos suficientes porque como todo estaba politizado incluso se ha llegado a declarar anti inconstitucional en la medida que ha salvado más vida de la pandemia que fue el confinamiento de 2020 entonces con todo eso y con eso ya está dicho todo yo no sé si es posible o no una ley de pandemia o seguro hubiera sido posible actualizar la ley de emergencia sanitaria que lo que se llamaba desde el año 1986 y una ley que permitiera como se está haciendo en italia por ejemplo que desde una coordinación central y transparente se pusieran unas medidas coherentes y unificadas en todo el territorio y de obligado cumplimiento hemos visto el esperpento que la misma medida la misma medida de confinamiento o el pasaporte con la misma medida el mismo texto con las con las mismas consonantes y los mismos verbos un juez con su criterio en el país vasco lo rechazaba en andalicia principio lo aceptaron luego lo rechazaron luego te lo han aceptado en valencia también que sí luego que no o sea que eso es un espectáculo que genera mucha desafección entre la población mucho hartazgo mucho hastío y finalmente por mucha rebeldía y mucha desobediencia así que cada uno hace lo que quiere ni los jueces saben lo que tienen que hacer ni las comunidades dicen nada claro las incongruencias e incoherencias que hay entre y los enfrentamientos entre unas comunidades y gobierno central y otras claramente todo esto con tintes tan políticos que en españa parcialmente también el sumo del esperpento de esto lo hemos tenido en eeuu donde ahora prácticamente un votante republicano es una antivacuna un votante democrático es un pro vacuna por aquí en españa pues también se ha popularizado y de hecho bueno pues se ve se ha visto que y eso no sé si ha hecho bien o ha hecho mal que el 4 de mayo un gobierno autonómico pues ganó arrolladoramente las elecciones al grito de libertad a libertad ninguna medida todo libre vamos a ayudar a los bares a tomar cervecitas y ver derechos y tal y eso pues ha generado una sensación pues yo creo que en otras en otras comunidades y en el gobierno central de decir nosotros aquí perdiendo votos por poner medidas restrictivas intentando controlar la pandemia como en otros países de europa y vemos que lo que funciona desde el punto de vista electoral es no poner ninguna medida y que salga eso por donde sea no entonces por eso ya de repente empezamos a vivir desde el gobierno central pues ahora ya decae el estado de alarma ya no hay más estado de alarma ya no hay más quitamos la marcarilla luego la ponemos esto sí saque ha habido mucho politiqueo y el último la última víctima ha sido la población en general que lo hemos pagado seguramente con más muertos de los que deberíamos y lo hemos pagado también con más miseria de la que deberíamos y más incoherencia a pesar de eso yo creo que en términos generales españa no ha sido un país que lo haya hecho catastróficamente mal en comparación con nuestro vecino de hecho considero que se ha hecho en grandes en grandes trazos razonablemente bien hemos sido de los primeros países en empezar a vacunar hemos sido de los primeros países en alcanzar el 80 por ciento de vacunados y bueno pues han hecho cosas bien y otras bueno ahí quedarán para los análisis históricos de por qué en españa hemos tenido una una o dos solas más que en otros países europeos y tal pero vamos alguna de las claves es que tenemos el menor número de camas hospitalarias por millón de habitantes comparado con otros países vecinos que tenemos una inversión en imas de y en sanidad de las peores de europa y todo ese tipo de cosas ahí siguen pero bueno como parece que eso al votante no le importa tanto y votamos simplemente por por cuestiones casi casi como el que vota en eurovisión porque te cae en gracia este este político o aquel otro pues entonces bueno pues ahí ahí seguimos y la última pregunta que te voy a hacer es crees que la sociedad hemos aprendido algo con esto o que no hemos aprendido nada bueno hemos aprendido mucha inmunología y mucha virología de hecho mira eso sí a mi compañero y amigo alfredo por él que con ese sí no sé si muchos han aprendido más de la guerra de la galaxia que de inmunología con los símiles pero quiere decir que de repente se han hecho populares personajes y divulgadores científicos científicos quiero decir científicos que dibujan cuidado con eso que han salido mucho divulgador mal llamado de igualdad científico que ha generado más ruido que otras cosas pero mucho científico y mucho académico pues que hemos estado ahí con nuestros aciertos nuestros errores y yo creo que algo sí se ha aprendido en cuanto a la pandemia bueno hemos radiado y televisado una pandemia minuto a minuto como se hace hoy a todo estamos viendo ya las guerras minuto como se bombardea un convoy en tiempo real no sé si eso es bueno o es malo la gente ha tenido mucha información y cuando se tiene mucha información se suele tener la infodemia o la al final mucha desinformación también mucha información cruzada pero yo creo que se ha sacado un poco la idea de en primer lugar de lo triste que es el mundo político cuando entra entramos en una crisis como esta sanitaria que se demuestra que a pesar de todo no hemos tenido la altura de mira de los políticos que nos merecemos y hablo nos merecemos ya no hablando de españa hablo ese nos es un nos pues de eeuu de brasil de méxico en pues en inglaterra y en otros muchos países o sea que que ahí no estoy concretando realmente nuestro país pero quiero pensar que bueno que que algo esperemos que algo se haya podido cambiar pero ya te digo ya que poco y durante poco tiempo no no creo que haya un cambio de paradigma como hubo en japón con la gripe de la gripe española y en cuatro o tres o cuatro años ya verás si tenemos esta conversación verás que ya nadie se acuerda de las mascarillas ni de los aforos ni de la ventilación ni de la inversión en sanidad ni de la inversión en investigación tristemente la ministra de de ciencia decía el otro día que que espera que españa llegará al 1 25 del pib para investigación no sé si puso la la fecha del año 2030 es muy lamentable que se diga que se diga que se diga como un triunfo cuando a día de hoy la media europea es del 2 con 7 o algo así estamos ahora en la cola del tren de la investigación de europa y pan y plantearnos ese paupérrimo horizonte de un 225 del pib en investigación y no sé cuánto en sanidad pero tampoco mucho más la verdad es que lamentable y eso indica que desde el punto de vista de la política no creo que se haya aprendido nada ya estamos viendo el esperpento que estamos viendo últimamente en las noticias y desde el punto de vista ciudadano pues se ha polarizado mucho en la sociedad ahora ya pues nos parece fenomenal una medida u otra dependiendo de lo popular que sea este o esta o aquel o aquella político o política y bueno pues eso es un poquito lamentable pues sí pues bueno josé antonio muchísimas gracias por conversar tu tiempo conmigo tal agradezco un montón y bueno esperemos que todo vaya a mejor esperemos que esta sexta ola ya vaya terminando y igual y que y que nos podamos ver en un tiempo y que podamos sacar más cosas positivas que negativas pues sí a lo mejor tenemos que ir tarde temprano hemos pasado en varias horas de peste que ha llegado a dismar la población europea la viruela que derrocó hasta emperadores cólera gripe española que con 50 algunos dice que hasta con 100 millones de muertos o sea que aquí seguimos y seguiremos y simplemente pues desde eso si ha parecido que me estaba focalizando en alguna comunidad más que en otra en primer lugar vivo en madrid entonces digamos que es lo que tengo más cercano pero hemos criticado muchas medidas como la medida de mí de mi patria chica en extremadura cuando el presidente dijo aquí yo creo recordar de vacunarse unos poquitos y luego viviendo cómo va funcionando la cosa antes de vacunar a los demás algunos comentarios así que rozaban casi casi el negacionismo de la vacuna y tal algunos comentarios poco afortunados y aquí hemos estado mucho para intentar comentarlo pero lógicamente digamos que cuando se habla de disputa gobierno central y comunidad no nos engañemos sabemos todos de qué estamos hablando y lo que vivimos en madrid pues lo hemos visto no hemos visto cómo estaban los bares cómo estaban en las grandes las grandes olas antes de las vacunas como estaban nuestros restaurantes sin mascarilla como estaban nuestros bares que abriamos el madrid de par en par al turista francés que venían de parís con 150 euros creo eran dos noches de hotel visita a no sé dónde y a no sé cuántas tascas cuando francia y parís tenía tres veces la incidencia acumulada que teníamos nosotros no hemos visto realmente cosas tristes comentar y tal y que y que comentarlo puede ser sano y también muchas decisiones del gobierno central también cuando con la tercera dosis antes de que hubiera evidencia científica digamos que con esta última decisión de poner la obligatoriedad a través de las mascarillas cuando cuando ya en todos los países la estaban quitando hasta el punto que una semana más tarde la quitaba como analógico pues todo eso lo que hemos estado al frente lo hemos estado criticando lo que pasa que da igual lo que digas el que levanta la cabeza y habla es al que se la al que le dan el color si hablas de un punto el alguien con un color político adecuado te dará una colleja si hablas de otra cosa alguien con el otro color político te dará otra colleja y si hablas de forma aséptica te darán colleja de todas partes eso lo hemos aprendido algunos pero bueno ahí seguimos como digo con nuestros errores y nuestros aciertos y si alguien quiere saber más aprovecho ya este último segundo para decir que se compre mi libro coronavirus anatomía de una pandemia que ahí ahí me desnudo ante ante el lector pues muchas gracias no te propuse comprar el libro a ver si compras 10 o 20 todavía mucho mejor pero nada muchas gracias a los antonio un placer un saludo adiós